Año del 73 Ni quisiera recordarlo Le dieron muerte a un valiente Que mató Aurelio Granado Estos hechos sucedieron En Guanajuato y Durango Un domingo en la mañana Aurelio entrilló su cuajo De la soledad salió A San Luis Río Colorado ¿Quién iba a pensar que muerto? Así van a regresarlo Recuerdo muy bien la fecha Que el mes de mayo corría Él estaba platicando Con su querida María Sin siquiera imaginarse Que ella nunca la vería Que es de Quito Castro Que hay de razón pasodero En el honor de la familia Rodríguez Puro catalán catalán ¡Echeche pariente! Señor Epimenio Díaz Señor Epimenio Díaz Te verás que mal quedaste Por un puño de billete A un amigo traicionaste Lo valiaste por la espalda Como lo hacen los cobardes El día que perdió la vida Su caballo relinchaba Ya jamás podría montarlo El que tanto lo adoraba Su amor se iba para siempre A la región de la nada Ya con esta me despido Ya termine de cantar Señor Aurelio Granado Que a tu alma fue a descansar Tus hijos y tus hermanos Siempre te recordarán ¡Gracias!